Gracias. Con su permiso, senador presidente, muchas gracias. Compañeras y compañeros senadores, Acción Nacional está a favor de que se castigue a todo aquel que haya cometido algún ilícito, no solamente ahora, si en el pasado. Y no se equivoquen, no esperamos nosotros a que haya esta consulta popular para que pueda ser enjuiciado los expresidentes y, como lo dijo la Suprema Corte de Justicia, todos aquellos que han cometido un ilícito. Pero también les quiero decir algo, como lo dijo el propio ministro Saldívar, esta pregunta que formula o que formuló el presidente de la República, tendenciosa para poder enjuiciar y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cambia totalmente, pues incluye no solamente a los expresidentes, incluye a los secretarios, a los subsecretarios desde el momento que se haga la consulta hasta antes. Claro, va a poder incluir a Manuel Barlet, ¿por qué? Por el fraude del 88 y por la corrupción que tiene hoy en CFE, a él también lo va a tener incluir y para eso no necesitamos una consulta, necesitamos que se denuncie. También a quién va a poder incluir, pues a Pío López Obrador, por recibir dinero para una campaña política que aunque hay que recordarlo y hay que recordarle a la gente, este dinero y este delito probablemente ya prescribió. No nos confundamos de lo que está pasando, pero también va a poder incluir a López Gatel por la catástrofe que él mismo dijo si llegábamos a los 60 mil muertos. Y es un tema que de veras nos preocupa mucho. Hace un rato yo escuchaba con atención a mi compañero amigo Martí Batres y donde decía que durante 40 años habían presentado estas denuncias. Hoy la Fiscalía General de la República está en manos de otro gobierno, no confían en su gobierno para poder presentar estas denuncias y dejar de simular. Y déjenme darles un dato, la rifa del avión presidencial, hay que decirle a las mexicanas y mexicanos era de seis mil millones de pesos, la consulta popular va a costar ocho mil millones de pesos, que hoy lo necesitan los niños con cáncer, que hoy lo necesita incluso el propio gobierno para terminar sus caprichos como el Tren Maya, como el aeropuerto, como todas estas obras que déjenme decirles y les anticipo algo en materia de ingeniería no van a poder ser terminadas. Y les quiero reproducir un audio de lo que el ministro Saldívar dice a propósito de esta consulta y quiero que lo escuchen con mucha atención para que vean que lo que están presentando el día de hoy no es más que una simulación para el pueblo darle pan y circo. Yo recuerdo que el presidente duró 18 años diciendo que si él llegaba al poder iba a meter a la cárcel a los expresidentes y así lo dijo, hoy lo puede hacer y está en sus manos poderlo hacer, hoy la Procuración de Justicia basta con presentar una denuncia. Y por eso voy a reproducir el audio del ministro Saldívar en una entrevista que le hicieron hace apenas dos días y que escuchen con atención. No coman ansias, no coman ansias, ahorita vamos a hacer la denuncia, permítanme. ¿No se deriva ninguna acción jurisdiccional, ninguna acción de la Fiscalía General de la República ni ninguna acción judicial contra nadie? Categóricamente no, porque la actividad de procuración de justicia y de impartición de justicia, es decir, las facultades del Ministerio Público y de los jueces tienen que ceñirse a lo que marca la ley. Ya escuchamos al ministro presidente Saldívar, esta consulta popular no va a ser vinculante para poder enjuiciar a alguien, pero yo quiero invitarlos a algo, a quien me quiera acompañar para terminar con este circo. Aquí tengo una denuncia que incluye a todos los expresidentes, a Calderón, a Fox, a Peña Nieto, a Salinas, a quien ustedes quieran, la voy a firmar en este momento y los reto a que la firmemos juntos y que terminando esta sesión vayamos a la Fiscalía a presentarla. Aquí estoy haciendo la firma, vamos inmediatamente a presentar esto y evitemos el gasto de ocho mil millones de pesos que le va a costar al gobierno federal esta simulación. Ya lo dijo el ministro Saldívar, se necesita presentar una denuncia y lo dijo también muy claro, esta consulta solamente es para hacer una comisión de la verdad y la comisión de la verdad no necesita una consulta, necesita la voluntad de todas y de todos nosotros. ¿Dónde firmamos para hacer esta comisión de la verdad? Hoy ustedes son mayoría aquí y en la Cámara de Diputados, hoy ustedes tienen la Fiscalía y hoy el propio presidente de la Suprema Corte dice esta consulta no es vinculante, basta con presentarla. Dejo en manos de la secretaría la denuncia. Concluya su participación, senador. Concluyo, senador presidente, y agradezco la tolerancia como siempre la han tenido. Dejo aquí en manos de la secretaría la denuncia para que me acompañen a firmarla y que al término de la sesión de hoy vayamos todos a presentarla y vamos… Lo voy a acusar… ¿Quieren preguntarme algo? No, no es diálogo. Pero yo sí acepto la pregunta. No ha pedido el uso de la palabra. Concluya su participación, por favor, senador. Concluya su participación, concluya su participación. Me da tristeza, senadores, que no tenga la valentía de pedirme que quiera hacerme la pregunta. Pero bueno, acatando lo que dice el senador presidente, que ha sido muy respetuoso y agradezco mucho, senador, dejaré en manos de la secretaría de la mesa directiva la denuncia de los expresidentes por cualquier acto y que sea la fiscalía que indague todos los actos que el presidente de la República dijo en estos 18 años de corrupción, de traición a la patria que aquí vienen incluidos y que sea la fiscalía quien determine si son o no y también si muchos de esos delitos ya prescribieron. Dejemos de este circo, dejemos de esta simulación y dejemos estos ocho mil millones de pesos en favor de las y de los mexicanos. Gracias, senador presidente. Gracias, compañeras y compañeros senadores.